Pa' tu mano no podrá elevar Quiero tenerte apretadito Y no hay muchas, muchas pifos Pero no quiero hacerse miedo Porque yo siento que puedo perderte De lo que tengo y tengo mucho amor por darte Y quiero decirte Ustedes Del máximo al superior Que no entiendas la jornada Enamorada 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 Quiero decirte Que te quiero Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Que te quiero Enamorada 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 Enamorada